Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Eucaristía, capítulo ocho. Hoy vamos a hacer nuestro último, casi el penúltima clase. Nos quedan dos clases más para el capítulo ocho. Quiere decir que se acerca el momento donde tenemos que estar preparados para entregar nuestro libro de Eucaristía, nuestras hojas de trabajo que se nos dieron aparte, y también nuestros rezos. Espero que estén practicando muy, muy, muchos sus rezos para que ya los entreguen la próxima semana, si Dios quiere. Y que esta cuaresma que se está acercando ya más cerca el día de la Semana Santa, estemos preparando nuestros corazones, nuestra mente, para esa gran semana que va a empezar la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la Semana Santa y la importancia de esos tres días tan importante en nuestra fe, que vamos a ser testigos y vamos a vivir esa cuaresma, esas últimas Semanas Santa con Jesús. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre el camino. Vamos a hablar sobre estar cuando salimos. ¿Alguno de ustedes les gusta salir de vacaciones? A mí me gusta salir de vacaciones. A todos nos gusta salir un poquito de lo que normalmente vemos, ¿verdad? Y a veces en esos viajes pueden ser largos, pueden ser cortos, no tienen que ser muy lejos, pero esos viajes nos ayudan a conocer a personas, vivir experiencias nuevas. Pues hoy vamos a escuchar una historia sobre dos discípulos de Jesús que salieron a un viaje. Pero antes de eso, cuéntanos sobre tus viajes. ¿Cómo han sido tus viajes? ¿Y qué es lo que debes de llevar en un viaje? ¿Qué es esencial para ti? ¿Qué es algo que necesitas tener, acomodar el lugar, lo necesario? Una de las partes más divertidas de salir fuera de casa es preparar el viaje. Imagínate que vas a ir de vacaciones o acampar. Estarás fuera durante un tiempo. ¿Cuáles son las tres cosas más esenciales que debes de llevar, que tú necesitas llevar? Piensa cuáles son las tres cosas más importantes, esenciales, que necesitas que tienes que llevar contigo y pones tus respuestas aquí, ¿ok? Pero vamos a seguir la clase con el viaje donde los dos discípulos de Jesús tuvieron una experiencia que les sorprendió, pero una experiencia muy bonita donde ellos comparten a quién se encontraron, ¿ok? Dos discípulos de Jesús iban caminando, saliendo de Jerusalén. Jesús, su amigo, había muerto allí en la cruz. Mientras iban de camino, los dos amigos se encontraron con un hombre. Este les preguntó, ¿por qué iban tan tristes? Le contaron que su amigo Jesús había muerto. Algunas mujeres habían dicho que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero no sabían si creerles o no. Aquel hombre comenzó a caminar con los dos amigos. Les recordó que en las escrituras decían que Dios enviaría a un salvador que sufriría, moriría y después entraría en el cielo. Este amigo que encontraron les estaba recordando la promesa que Dios había hecho a la humanidad, que vendría alguien que iba a sufrir, morir, pero que iba a salvarnos, ¿verdad? Y fíjense qué pasó. Al caer la tarde, los tres viajeros llegaron a un pueblo. Los dos amigos invitaron a su acompañante a que compartiera la cena con ellos. Durante la cena, aquel hombre tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Recuerdan quién más hizo esto? En el capítulo, hace dos capítulos, hablamos de las palabras que Jesús mismo dijo en esa última cena. ¿Recuerdan ese capítulo? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Jesús? Porque en este momento, cuando este hombre que se sentó con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a repasar eso. En aquel momento, los amigos supieron que este hombre era Jesús resucitado. Entonces Jesús desapareció. Los dos amigos regresaron muy contentos a Jerusalén. Les dijeron a todos lo que habían visto y que habían visto a Jesús resucitado. Palabra de Dios. Esta historia nos reafirma la promesa que Jesús nos hizo. Cuando Jesús tuvo su última cena con los apóstoles, les dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Y se acuerda que hablamos que esto lo seguimos haciendo cada domingo en misa? Seguimos compartiendo el pan, seguimos compartiendo el vino, que Jesús nos dijo, esto yo les estoy enseñando lo que tienen que hacer y lo van a seguir haciendo. Síganlo haciendo en memoria mía. De igual manera, cuando Jesús se aparece a estos discípulos, ellos recuerdan ese momento, que cada uno de nosotros veamos que compartimos el pan en su nombre, Jesús está presente en ese pan. Jesús nos recuerda, yo estoy con ustedes. Aquí estoy. Cada vez que van a misa y escuchan esas palabras, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Esas palabras las decimos cada domingo en la misa. Bueno, no nosotros, pero el sacerdote. Nosotros las escuchamos. Y en ese momento, igual como los apóstoles, debemos recordar que ese es el momento que Jesús dijo, soy yo. No, recuerdan, desde el momento que yo morí, yo estoy con ustedes y cada que ustedes parten este pan, soy yo mismo el que estoy entre ustedes, así como lo hizo con los discípulos. Qué bonito, ¿verdad? Y hay que recordarlo, por eso no nos podemos perder la misa. Somos como los amigos de Jesús que viajaban desde Jerusalén. Recibieron a Jesús. Lo reconocieron al partir el pan. Después regresaron a Jerusalén. Querían decir a todas las personas que Jesús aún estaba con nosotros. También nosotros estamos en camino, un camino de fe. Reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Recibimos a Jesús en nuestro corazón. Le damos la bienvenida. A las personas que conocemos, compartimos con su amor con los demás. Queremos que todas las personas conozcan a Jesús y que todo lo que Él hace por nosotros. Cuando nosotros vamos a misa y compartimos el pan y recordamos las palabras de Jesús y lo reconocemos, ah, ahí está Jesús. Queremos que todo el mundo lo reciba y lo compartamos con los demás. Así como los discípulos descubrieron en ese momento y querían contarle a todos, igual nosotros también. Cuando vamos y vemos que Jesús se nos da en la Eucaristía, que Él está allí, un milagro. Cada domingo que vamos a misa hay un milagro que presenciar porque Jesús viene del cielo y se hace presente en esa hostia, en esa Eucaristía. Y no nada más se hace presente, pero lo podemos recibir en nuestro corazón. Lo podemos tener y llevar con nosotros toda la semana, ¿verdad? Que nos ayuda a estar más cerca de Él. Es muy importante que tomemos muy conscientes de que este tiempo que estamos en las últimas semanas de preparación de la Eucaristía, estemos muy seguros, niños, atención, muy seguros de quién vamos a recibir en la Eucaristía, en la hostia. Cuando llegue el momento, te vamos a preguntar, ¿a quién vas a recibir? Y tú tienes que estar seguro en tu corazón, en tu mente, en tu alma, decir a Jesús mismo, a Jesús. Voy a recibir a Jesús en esa Eucaristía. Y va a estar conmigo en mi corazón espiritualmente, pero físicamente también, porque lo tomamos y lo consumimos. Y ahora está en mi corazón. Es muy importante que tengamos en nuestra mente que esto es algo sagrado, es algo muy sagrado, muy importante, que merece todo nuestro respeto, nuestra atención, y que debemos de estar listos, sinceramente, de corazón y con nuestro pensamiento para recibir esta sagrada Eucaristía que es Jesús mismo. Piden a sus papás que en estas últimas semanas, cada noche, oremos, Señor, dame un corazón puro. Señor, prepara esta casa que es tu corazón para recibirte con alegría y darte gracias porque finalmente te puedo llevar conmigo. Cada noche, dale gracias a Dios y pedirle a Dios, prepara mi corazón para este gran día donde yo te voy a recibir en la Eucaristía. ¿Ok? Bueno, entonces, eso termina el capítulo 8, parte 1. Nos falta la siguiente parte. Pero les dejo de tarea esta semana que, por favor, se pongan a orar y pedirle mucho a Dios para que nuestro corazón esté listo para el día de su venida que viene siendo cuando tomamos la comunión. Que Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos pronto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Adiós.